Y vuelven los dinámicos para todo el Perú ¡Samba! Ven, olvídate el ayer, que el tiempo pasará, se irá y no volverá Ven, busquemos un lugar, que yo te quiero hablar, te quiero hablar de amor 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 ¡Oye! ¡Buen sabor! ¡Buen sabor, mamá! Ven, olvídate el ayer, que el tiempo pasará, se irá y no volverá Ven, busquemos un lugar, que yo te quiero hablar, te quiero hablar de amor 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 Gracias por ver el video.